Buenos días, estamos aquí en el Parque Deportivo Cañahueco con un evento de la Sub-23, en el cual aquí el profesor Ricardo Jiménez Diego nos dará unas palabras sobre este evento. Pues prácticamente seguimos en la trayectoria del desarrollo del voleibol con las diferentes categorías, un evento más del calendario anual de nuestra asociación. De hecho, este campeonato es con miras al campeonato nacional a celebrarse del 22 al 24 en San Luis Potosí. Y pues tenemos integrados acá realmente a la gente voleibolera de todo el estado. Tenemos 48 equipos en ambas ramas, compitiendo para poder sacar aquí quién es el campeón de este evento. De antemano, pues agradecer a las autoridades que se vinculan con el apoyo para que podamos llevar a este evento. En el caso aquí al iniciado Jaime Naterén Pimentel, quien está a cargo de la dirección del Instituto del Deporte Tuzleco, quien ha sido un fiel apoyo para nosotros, coayudando a que podamos desarrollar estas actividades. No bien es decirlo, pues esto es lo que la autoridad del municipio propicia y nosotros vamos buscando las formas de poder desarrollar el deporte que tanto nos apasiona. Tenemos a niños, niñas compitiendo, haciendo su mejor esfuerzo y bueno, aplaudir a los padres de familia que hacen el esfuerzo para que sus hijos vengan a competir. De antemano, hacer una invitación de manera abierta a todos los voleibolistas del estado, que todavía no se integran a las actividades que hacemos en este rubro. Estamos abiertos para que ellos puedan incursionar en las actividades estas y desde luego, en los eventos nacionales que están avalados por la Federación Mexicana de Voleibol. Aquí estamos y vamos caminando con el voleibol hacia arriba, celebrando campeonatos que en un momento dado puedan crear en nuestra sociedad una mejor calidad de vida y una sociedad más sana, libre de todos los vicios y males que se procuran en estos tiempos. A sus órdenes, Ricardo Jiménez Diego, presidente de la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas, para lo que se trate del voleibol y el trabajo para desarrollar las capacidades deportivas de todos los agremiados en esta disciplina. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las palabras del profesor Ricardo Jiménez Diego y los esperamos aquí hoy sábado 3 de febrero y mañana domingo, aquí en las instalaciones del Deportivo Caña Hueca. Nos vemos en la próxima.